La hermandad de DJs llegando más allá de tus sentidos auditivos Me gusta el dinero y la comodidad Tú me has cambiado por oro Adiós, hoy me despido de este mundo Adiós, adiós Project DJ sonando en todos los estereos de El Salvador ¿Qué será? ¿Qué será? Si los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente Adiós, adiós Adiós Vives Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Llevo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy Yo te vas Llevo 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 Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy Nunca oí consejos y me enamoré Me gusta el dinero y la comodidad Nunca oí Nunca oí consejos y me enamoré Yo hablamos del suelo y tú siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte Que suerte Oro Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Por un puño de metal Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda Y una almohada repleta de sueños Pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo Lo que hay en mis bolsillos Lo que hay en mis bolsillos Vacíos Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas a mí Oro El oro cambió tu amor Oro Adiós Hoy me despido de este mundo Con un dolor grande y profundo Quiero decirte a ti Me voy A donde nadie más regresa Y con infinita tristeza Quiero decírtelo Quiero un adiós pero sin rosas Aunque éstas sean muy hermosas Pues no las quiero comparar Con esta rosa que en mi vida has sido tú Mi última mirada Te la dedico en ti Mi último suspiro Será solo por ti Aquí en la tierra Esta historia terminó Pero en el cielo no Mi última mirada Te la dedico en ti Mi último suspiro Será solo por ti Aquí en la tierra Esta historia terminó Pero en el cielo no Yo te quería para mí Dios no ha querido sea así Yo te pido por ti Yo te pido por favor Llévame siempre en mente Y en tu corazón Mi última mirada Te la dedico en ti Mi último suspiro Será solo por ti Aquí en la tierra Esta historia terminó Pero en el cielo no Mi última mirada Te la dedico en ti Mi último suspiro Será solo por ti Aquí en la tierra Esta historia terminó En el cielo hay continuación En el cielo hay continuación En el cielo hay continuación Proyecto DJ Sonando en todos los estereos De El Salvador Proyecto DJ Descontrol Hoy estoy aquí Sin ti Estrellándote Recordando que fuiste de mí Recordándote 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 Hoy No sé qué hacer Me haces falta Tú Son los días muy tristes Me haces falta Sin ti Recordarás ¿Quién te acariciará? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Hoy Hoy Estoy aquí Sin ti Extrañándote Así no puedo ya vivir Y es que me haces tanta falta ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes perdonar Si puedes olvidar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente Hey tú Relájate Porque escuchas Producciones De la Hermandad De DJs ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te irán tanto Aunque sea Con un poquito Y uno se conforma Hasta con el toque De las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tiene un gusto Tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y es la verdad Que no toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué escondite? Es un castillo A la hora Nada más Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo A cambio de un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos pegan fuerte Cuando se termina Será con qué Hay que aguantar En silencio La herida Disimular frente a la gente ¿Eh? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que no toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que no toca el cielo Mientras está pecando Que no toca el amor Y es el espacio ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Que tú puedas amarme como yo aquí hasta la eternidad Y hoy de esta injusta secaración culpable fui al desirazo Pero Dios sabe que nadie logró sacarte de mi corazón Adiós, adiós, querida esposa, abrigo entero de mi ser Empiezo a sentir el brillo y sufrir, pero entre el miedo, el amanecer Si aquí en el mundo no pudo ser, entonces en el cielo será Que tú puedas amarme como yo aquí hasta la eternidad Y hoy de esta injusta separación culpable fui al desirazo Pero Dios sabe que nadie logró sacarte de mi corazón Adiós, querida esposa, abrigo entero de mi ser Te empiezo a sentir el frío y sufrir, pero entre el miedo, el amanecer Desde hoy, te he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara, tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio Y basta ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como hechas a la basura Mi corazón, lo que te doy, con tan pasión de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Y basta ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como hechas a la basura Mi corazón, lo que te doy, con tan pasión de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar La hermandad de DJs llegando más allá de tus sentidos auditivos Henry DJ El Salvador ¿Y quién más? Project DJ Descontrol El Salvador 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 El Salvador